Hoy viajamos a Marruecos para explorar uno de los lugares más llamativos de Moreketsch, suscríbete y dale like si te gusta el contenido. La Medina de Moreketsch, Marruecos, es uno de los lugares más emblemáticos y fascinantes de la ciudad. La Medina, es un término que se utiliza comúnmente en Marruecos y otros países del norte de África para referirse al casco antiguo o al centro histórico de una ciudad. Es el corazón cultural, comercial y arquitectónico de la ciudad, donde a menudo encontrarás calles estrechas y laberínticas, mercados tradicionales, mezquitas históricas y edificios con una arquitectura única. La Medina de Moreketsch tiene una larga historia que se remonta al siglo XII, cuando fue fundada por la dinastía almohade. Durante su historia, ha sido el centro de la vida política, cultural y comercial de Moreketsch y ha experimentado diversas influencias culturales, desde los beréberes hasta los árabes. La Medina de Moreketsch está rodeada por murallas fortificadas que se construyeron para proteger la ciudad. En su interior, encontrarás una red de callejones estrechos y sinuosos, plazas animadas y una arquitectura que refleja la rica historia de la ciudad. La Medina alberga numerosos monumentos históricos y culturales, incluyendo la Mezquita de Qutovia, el Palacio de Bahía, las Tumbas Saadíes y la Madraza de Ben Yosef. Estos lugares son ejemplos impresionantes de la arquitectura islámica y atraen a visitantes de todo el mundo. La arquitectura de la Medina de Moreketsch es una mezcla fascinante de influencias islámicas y andalusíes. Los edificios suelen estar construidos con adobe o ladrillo. Y a menudo presentan intrincados detalles de estuco y azulejos de cerámica. Las fachadas suelen ser modestas y discretas desde el exterior, pero esconden patios interiores. Impresionantes y a menudo están decoradas con hermosos mosaicos y elementos arquitectónicos detallados. Los edificios suelen estar dispuestos alrededor de un patio central. Con un jardín o una fuente, creando un oasis de tranquilidad en medio del ajetreo de la ciudad. La Medina de Moreketsch cuenta con varias puertas monumentales, cada una con su propio nombre y significado histórico. La puerta más famosa es la Puerta de Babagnau, conocida por su hermosa decoración de madera y estuco. Las murallas de la Medina, construidas en el siglo XII, siguen rodeando el casco antiguo y se han mantenido en gran parte intactas a lo largo de los siglos. Dentro de la Medina, encontrarás una amplia gama de opciones de alojamiento que van desde riads, que son casas tradicionales convertidas en pequeños hoteles boutique, hasta hoteles de lujo. Alojarse en un riad es una experiencia única, ya que te sumerges en la auténtica arquitectura y atmósfera de la Medina. La Medina de Moreketsch es un lugar maravilloso para probar la gastronomía marroquí. Encontrarás numerosos restaurantes y puestos de comida que sirven platos tradicionales como el tajín, el couscous, el pastela y el famoso té de menta. La plaza de Gema Elfna es un lugar popular para degustar la comida callejera y los zumos frescos. Los tocos de la Medina son un paraíso para los amantes de las compras. Los comerciantes locales ofrecen una amplia variedad de productos, incluyendo alfombras tejidas a mano, cerámica, textiles, joyería, lámparas de cobre y mucho más. Regatear es una parte común de la cultura de las compras en Marruecos, por lo que es importante negociar los precios antes de realizar una compra. La Medina de Moreketsch también es un lugar donde se pueden experimentar las tradiciones culturales y religiosas de Marruecos. Puedes visitar mezquitas históricas, como la Mezquita de Kutoubia. Y observar las prácticas religiosas locales. También es común encontrar artesanos trabajando en sus talleres y produciendo productos tradicionales. La plaza de Gema Elfna, en el corazón de la Medina, es un lugar vibrante donde se celebran espectáculos callejeros y se venden alimentos tradicionales. La Medina es también el hogar de muchas personas que viven y trabajan en sus estrechas calles. Es un lugar donde se puede experimentar la vida local y la cultura marroquí de una manera auténtica. La Medina de Moreketsch fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 debido a su importancia histórica y cultural. Visitar la Medina de Moreketsch es una experiencia inolvidable para los viajeros que desean sumergirse en la rica historia y cultura de Marruecos. Sus estrechas calles llenas de encanto, sus mercados bulliciosos y su arquitectura única ofrecen una visión única de la ciudad y su patrimonio. Visitar la Medina de Morerho Puedevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevevel P Martínez en azulages